Me encantas, no se le pasa, y no te das ni cuenta Hoy vengo a confesarte cuando me encantas Si no permites, me han dicho que el amor te hace falta He pasado por tu lado y no te das ni cuenta No creo que he perdido ya más de la puerta Yo llevo más de cuatro meses Si no pillas y desapareces He pasado por tu alquimio, he esquivado un par de veces Parece que en tu océano un gato a muchos peces ¿Ves piensas que voy a decirte un par de estudios por los borrachos? Estoy aquí vacilando con los muchachos No importa que la cobertía no es que un mero macho Hoy me voy a tirar de pecho Hoy es mi panilla que se meta por el medio de la charla No voy a perder tiempo y formalidad Yo llevo mucho tiempo estudiando tus cualidades No voy a enseñarte mis habilidades Y no con por saber las probabilidades Porque sabes lo que tú piensas, lo que sientes Y que me conformo con solo una noche hasta la mañana Hoy vengo a confesarte cuando me encantas Si me ponen que eres un hecho que un amor te hace falta Hey, te he gozado por tu lado y no te das ni cuenta No creo que te olvido ya más de la fe Me dicen que te hace falta un amor, que hace falta un amor Pero aquí hay que comparar sobre Mucho más que una atracción, mucho más que una pasión Solo dame un minuto a demostrarte Que solito yo puedo vivir tu fantasía Si te sientes triste yo estoy lleno de alegría Yo con tu cuerpo todos los días ¿Para qué decir que no si tu cama está vacía? ¿Y qué vamos a hacer? Quiero tenerte, quiero tocar tu piel ¿Y qué puedo contener? Hacerte mí que sea una vez Solo dime qué hay que hacer Quiero tenerte, quiero tocar tu piel No me puedo contener Hacerte mí que sea una vez Hoy vengo a confesarte cuando me encantas Si me permitieras Me han dicho que un amor te hace falta Hey, te he gozado por tu lado y no te das ni cuenta Creo que he perdido y amarraste la verdad Oh, 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 oh Oye, como diría un viejo amigo mío El 85% de las personas cuando están ebrias Siempre dicen la verdad A lo mejor dicho Siempre dicen lo que realmente sienten Oye, los nuevos estamos en la calle ¡Gloria, civil, gay, gay, gay! Témate unas botes para tu feria ¡J&G Music! ¡La Society! ¡Frenkare! ¡Los maquinos! ¡The Big Brave! ¡Ulmero en el break! ¡Flaid! ¡El que pone la presión! ¡Toma la generación! ¡Alimentense! ¡Pasa un sote con encima, rojo! ¡Esto es una remecla oficial! ¡Suscríbete y dale gusto! ¡Suscríbete y dale ver a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias!